Buenos días chicos de Primero C. Hoy jueves 5 de noviembre continuaremos con las actividades de artes música Primero C y vamos a continuar con las cualidades del sonido que tenemos en nuestros aprendizajes esperados. Bien va, déjenme compartir lo que vamos a hacer hoy. Aquí tenemos la actividad de hoy. Bien. Jueves 5 de noviembre. Aquí es noviembre, permítame o un error de noviembre del 2020. Con las cualidades del sonido contesta el siguiente crucigrama. ¿Sí? Número 1, cualidad del sonido que se permite distinguir sonidos fuertes y débiles. ¿Sí? Aquí tenemos la número 1. Aquí tiene que estar la palabra que nos da la cualidad que nos permite distinguir sonidos fuertes y débiles. Débiles. Número 2. Aquí tenemos la número 2 también. Vertical. Espectáculo de danza en el que la música cuenta una historia. Bien. Número 3. Aquí también de manera vertical. Espectáculo musical y teatral. Número 4. Aquí cualidad del sonido que permite identificar lo que suena. Aquí busquen la palabra. Número 5. También aquí tenemos horizontal. Cualidad del sonido que permite distinguir sonidos largos y cortos. ¿Sí? Y número 6. Aquí también tenemos horizontal. Cualidad del sonido que permite distinguir sonidos graves y agudos. ¿Sale, chicos? Hay que contestar este crucigrama con las cualidades del sonido. ¿Sí? Esta es nuestra actividad de hoy jueves y nos vemos en el video de una tarde para ver cómo les quedó su crucigrama. Saludos. Que estén bien.